A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Francisco Ahumada Méndez, es psicólogo, magíster en psicología social, mención en metodología de la investigación, Universidad de Talca, doctor en psicología, psicología de la salud, neurociencias cognitivas y afectivas, Universidad Católica del Maule, y postdoctorando en metodología y neurociencia, Universidad de Talca. Le damos paso a Francisco para que inicie su presentación. Docente. Hola, hola, gracias por la presentación. Un saludo a todos, a todas las que estén acá. Gracias por estar acá, por acompañarme en hablar de estos temas que a mí me gustan, me apasionan harto, el tema de neurociencia y de, por un lado, neuropsicología y por otro lado, la metodología. Voy a ver este tema de compartir la pantalla, si me dan un momento, que hace un tiempo que no uso el MIT, así que... Ahí también me avisan si se ve mi diapositiva, si se ve completa. Y docente se ve. Ya, súper. Y se me escuchan porque no responden, así que todo bien. Ya, entonces, bueno, esto es una introducción a lo que puede ser ese curso más extenso, o sea, será ese curso más extenso de la próxima semana que está orientado más a la evaluación. Pero claro, para poder evaluar, en este caso, procesos cognitivos y síndrome, se necesita no solo conocer técnicas, instrumentos que sí, hay que hacerlo, pero también se necesita como la teoría previa. Yo creo que diré lo mismo la próxima semana, que un profesional, si bien puede ir conociendo muchas técnicas, instrumentos, ir aprendiéndolo, aplicarlo, ¿cierto? Esto de aplicar, hacer mediciones, sacar el puntaje, la tabulación, etcétera. No hace mucho si no conoce bien por qué está haciendo aquello, para qué lo hace, cómo luego esa información la puede utilizar. Por eso se ahonda mucho en temas teóricos previos antes de ponerse a aplicar. Yo sé que lo más interesante muchas veces en el tema de evaluación es aprender el instrumento, aplicarlo, ir descubriendo. Es como una pequeña investigación. Cada persona, igual me dedico a la evaluación neuropsicológica y un poco a rehabilitación o estimulación. Pero en este momento, ya que el curso de la próxima semana es de función ejecutiva, está pensado en que sea una introducción. y que los motive claramente y que les llame la atención, quizás que les guste, que se agute, que les informe, ¿cierto? Con que aprendan una cosita nueva, yo igual estoy como contento a ese respecto. Llevo de docente desde el 2011, así que siempre me ha gustado, cada vez me gusta más la docencia. Por lo mismo aparece ahí como algo de historia, seguramente con la imagen que ahí mostré. Muchos ya conocen ese caso, que fue como el surgimiento. Hay como tres casos famosos en neuropsicología que han aportado, o han motivado, y siguen haciendo motivación para la investigación. Uno de estos casos, asociado a función ejecutiva, es el de Zinia's Gate. Hay otro asociado como a la memoria, por ejemplo, el paciente Henry Molaison, que también es bastante conocido, asociado a la amnesia, o el paciente Levoch de Paul Broca, que es el asociado a la fascia motora. Y otros, otros pacientes han sido como un ícono, porque la neuropsicología, al ser una ciencia correlacional, no experimental, uno tiene que esperar, o ocurre de manera natural, que los pacientes tienen accidentes, y luego de ese accidente, como si fuera la causa, ¿cierto? En este caso, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla, la causa sería esa barra que le perforó el cráneo, que le hizo un traumatismo, un teca abierto, en una parte específica de su cerebro. Pero si fuera como un diseño experimental, con animalitos, se haría algo así, se aplicaría. Pero en el caso de la neuropsicología, al ser correlacional, esto ocurrió. Y al ocurrir luego hubo un cambio en esta persona, Zinia's Gate. Luego del accidente, bueno, seguramente algunos de ustedes ya lo conocen, luego de este accidente, ya que él trabajaba en temas ferroviarios, dinamita, metal, etc. También aportaba en temas de transporte, era una persona que su familia, amigos, decía que era ordenada, respetuosa, etc. Luego de ese accidente, y poder sobrevivir, y recuperarse, ¿cierto? Al recuperarse uno dice, la neuroplasticidad del cerebro es grande, y luego de diez semanas, ¿cierto? Poder volver al trabajo era otra persona. Y hay reportes, o sea, luego de dos horas del accidente, él estando despierto, pudiendo responder, recordando, ¿cierto? O sea, funcionando la percepción, funcionando la memoria, la atención, el lenguaje. El doctor Harlow fue el primero que hizo, bueno, y siguió atendiéndolo durante, por lo menos, esas diez semanas, y fue uno de, fue el primero que hizo un informe. Como aparece ahí un informe, y finalmente un reporte, un artículo, si lo quieren ver, como actualmente, describiendo el caso de Zinia's Gate. Ok. Ahora yo no menciono este caso porque a partir de esto se empezó, y voy a hacer unas pequeñas pinceladas históricas de personaje, para luego ir a definición y algunos modelos, se empezó a especular de, bueno, hay partes del cerebro que tienen funciones diferentes a otras. Claramente tienen una localización, una topografía y una funcionalidad. O sea, algo que igual se había especulado claramente, seguramente han escuchado la pseudociencia de la frenología, ¿cierto? No es, no es nuevo la idea de que algo que pasa aquí, ¿cierto? En nuestro, dentro del cráneo, de la bobada craneal, algo que está ahí adentro, tiene alguna función asociada a lo que uno quiere, a lo que piensa, a sus emociones, a la conciencia, etc. Pero aquí era como bastante exacto y bastante notorio el cambio. Incluso en uno de los fragmentos que yo aquí lo anoté, en un lenguaje de la época claramente, es diferente a un artículo como se escribe ahora, se dice para describir el equilibrio y balance entre sus facultades intelectuales, que sería algo actual como procesos cognitivos, ¿cierto? Pero facultad intelectual y su propensión animal se destruyó. Su propensión animal tendría que ver algo asociado con, algunos lo llamarían impulsividad, otros lo llamarían conducta reguladora, el comer, el dormir, la conducta sexual, que fue lo que también cambió bastante en él. Ahora es impulsivo, irreverente, y en ocasiones se permite la blasfemia más grosera. Incluso este tema del lenguaje, uno dice función ejecutiva, si lo piensa tiene que ver con, uno dice es como planificar, es como tomar decisiones, pero aún así con esta pequeña frase uno se da cuenta que igual están involucrados otros procesos cognitivos o facultades intelectuales, como dice ahí Harlow, que va más allá que el tema de planificar. O sea, el lenguaje parece que igual tiene que ver con este plural de funciones ejecutivas. Entonces, lo que antes no era habitual en él, cierto que era como respetuosa, ahora sí lo era, por ejemplo. Peleaba, cierto, su lenguaje, caprichoso, indeciso, algo que también ahí se destaca, que tenía como mucha idea en la mente, hace muchas cosas, pero no terminaba ninguna, algo que pudiéramos asociar a la atención, etc. Entonces, como los primeros destellos de que algo que ocurre, cierto, en esta parte del cerebro, la parte frontal, más específico prefrontal, tiene que ver con cosas de atención o facultades o procesos cognitivos, con temas de tomar decisiones, con temas de controlar los impulsos, controlar emociones, controlar conductas reguladoras, como la conducta sexual, incluso con personalidad, dirían algunos, o rasgos, otros dirían incluso con temas morales y éticos, etc. Entonces, ahora, este caso, uno pudiera pensar como anecdótico, igual el cráneo de Finansgate y la barra, ya que estuvo en un museo, también se donó a la ciencia tiempo después, y no hasta hace mucho, no hasta hace mucho. Ahora, aquí también quería destacar a propósito de lo que les decía de la frenología, de una actualmente pseudociencia, porque yo siempre pienso y lo digo en mis clases, que quizás muchas de lo que ahora consideramos ciencia y es como una verdad absoluta, aunque cada vez hay menos verdad absoluta en la sociedad, pero si consideramos algo como verdad absoluta, parece que quizás si lo pasan los años, en 100 años más, imagínense estos 1851, quizás lo que ahora consideramos verdad más adelante no lo va a ser. Y la verdad es un poco el espíritu de la ciencia y de la misma neuropsicología. Hay verdades momentáneas, pero uno sigue investigando porque sabe que no es absoluta. Y si uno se sitúa desde otra mirada, yo desde la mirada de este Cícer, que fue un frenólogo norteamericano, discípulo de Francis Gall, él decía claramente que él cambió y fue así. Y ahí lo puse porque justo la barra pasó por esa parte de la moral y aparece en específico, él decía, de la benevolencia y la veneración. Por lo tanto, ella no era benevolente, con sus compañeros, con su esposa, no era obediente, con su jefe, etc. Claro, y si uno lo dice, bueno, tiene sentido quizás, si justo pasó por donde ellos habían situado la moral y parece que ahora él no respetaba ninguna regla, entonces, claro, como quizás la parte teórica previa que tenía Cícer no le acompañaba, pero el lugar sí, el lugar donde fue el daño. Y ahí dice su tendencia al comportamiento antisocial. Ahora, el tema antisocial, uno dice, ahí no está quizás la moral. No, el cerebro tiene este tema de que hay localizaciones, pero también está distribuida, lo que llamamos sistemas funcionales, que algo diré más adelante. Es decir, es verdad que hay áreas que tienen una función asociada a un proceso cognitivo, quizás las más conocidas, Broca y Bernicke, y que uno dice, sí, tiene que ver con el lenguaje, pero también uno sabe que si se elimina esa área no se elimina todo el lenguaje, porque el lenguaje y cualquier proceso cognitivo está distribuido en la corteza cerebral, por lo tanto no es que la moral esté ahí. Ahora, uno igual se pudiera hacer estudios y se hace de qué parte estaría la moral o la alegría o la espiritualidad. ¿Será así tan específico? También se pensaba eso, se sigue pensando, por ejemplo, actualmente con el tema de la conciencia, como está en algún lado la conciencia, es el cerebro, es todo el cuerpo. Ahora, cuando les decía que se donó su... claramente se donó sin consultarlo, entonces empezó a estudiar su cráneo, Ana Damasio y Antonio Damasio, un matrimonio que es más conocido, creo, Antonio Damasio, actualmente por el tema de neurociencia afectiva, y que tiene mucha importancia en el tema afectivo en las funciones ejecutivas, la verdad, mucho más afectiva que cognitiva, hicieron una disección del cráneo, como ahí aparece en la imagen con color amarillo, arriba a la izquierda, verde, rojo, ¿ahora para qué lo hicieron? Era para asegurarse como realmente, cómo era posible que él haya tenido esos cambios y no otros, por qué seguía hablando, por qué seguía la percepción, el lenguaje, el movimiento, etcétera. Si pueden, ahí ven la B es una representación, lo que hicieron ellos es simular, claro, de manera digital cómo fue el paso de la barra. Y luego marcaron como si hubiera estado vivo Phineas Gage y lograron hacer una neuroimaje, una resonancia magnética, una resonancia magnética estructural, o sea, de área, perdón, pusieron encima de esta cierta corteza simulada de este cerebro las áreas. Y ahí se puede ver, por ejemplo, amarillo, el área del lenguaje de producción, broca. Verde, vérnica, comprensión, lo estoy reduciendo, pero para que se entienda cómo comprender y producir lenguaje, áreas. Rojo, motor, azul, somatosensorial, sensaciones del cuerpo. Y en esa parte que se ve como rosadita, por lo menos ese color veo yo, en la letra ya queda mucho más claro o en blanco, en la letra C, es donde pasó la barra. Por lo tanto, claro que tiene sentido actual, en ese tiempo no se entendía cómo esta persona está viva y sigue hablando, pero tiene actualmente sentido de por qué podía seguir hablando, de por qué no le afectó, por ejemplo, la memoria, ¿cierto? Algo de memoria sí afectó, sobre todo una memoria prospectiva y asociada a la planificación, pero la memoria retrógrada de la memoria ¿cierto? que tenía Phineas y Gage no. Entonces, ahí 1994 tampoco es tan lejano, ¿cierto? Dice, bueno, la asignación de regiones frontales a diferentes dominios cognitivos. No podemos decir que es una función ejecutiva, son varias, ¿no? Es compatible con la idea de que las neuronas frontales, ¿cierto? pueden estar involucradas en la atención, ahí ya está esa idea de que Phineas y Gage iba por allá, por acá, tenía mucha idea, no terminaba ninguna. Es algo que a todos nos pasa a veces, ¿cierto? Estamos muy motivados, tenemos una fuga de ideas, queremos hacer algo y no lo terminamos y empezamos otra y volvemos a la primera tarea, etcétera. La memoria de trabajo, hay una gran división de memorias, de atenciones, de función ejecutiva y por lo tanto una de las memorias es la del trabajo asociada más al área prefrontal también y la categorización. Y también el tema de la contingencia, contingencia pensando en un tipo de aprendizaje, el condicionamiento clásico y operante como el de toda la vida. Siento que las personas una vez que realizan una conducta y hay una consecuencia, las personas se den cuenta, tengan ese feedback de que aquello que ocurrió después de su conducta seguramente, ya no siempre es así, pero seguramente ocurrió porque uno hizo algo. A veces es muy obvio, ¿cierto? Si oprime un botón se prende la luz, eso es contingente e inmediato, dos cosas, pero otras veces no es tan obvio. Y para poder aprender aquello, ¿cierto? De las contingencias se necesita de función ejecutiva, entonces uno dice, bueno, también tiene que ver con aprendizaje. Y dice ahí, bueno, los misterios de la función del lóbulo frontal están siendo resueltos lentamente y se siguen hasta la actualidad resolviendo como con estos estudios, estudios conductuales, que es lo que va a estar orientado en el curso de la próxima semana, pero también sumado a algo que también estudiamos, donde yo también formo parte que es a través de la actividad cerebral, el electroencefalograma, y otros, no yo, a través de neuroimagen. Ahora, un segundo, y para que vean que esto ha ido avanzando de la neuropsicología, ¿cierto? Y de la función ejecutiva a través de un poco de accidente, ya la ciencia también es así, fue el estudio de Luria, Alexander Romanovich Luria, que, claro, muchas personas luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron con heridas como la de Phineas Gage, y por lo tanto, él, en uno de, como los libros fundacionales de neuropsicología, como aparece ahí, The Working Brain, logró hacer una gran descripción, como se tiene que hacer al inicio, de diferentes daños, y empezó a agrupar lo que, junto con otros autores, alemanes, por ejemplo, también le llamaron síndrome, ¿cierto? Síndromes frontales, síndromes temporales, síndromes obsimitales, etcétera, y después con nombres específicos, agnosia, amnesia, negligencia, etcétera. Él planteó algo que, que más adelante, como ya mencioné, lo voy a desarrollar un poquito más, que es el tema de los sistemas funcionales. Ahí podemos ver los tres que él planteó. En el último, en el tercer sistema funcional, es donde él también englobó lo que conocemos como función ejecutiva, actualmente, ¿ya? Aunque en la época 73 todavía no estaba muy claro, luego, si recuerdo bien, en el 80 y algo, Lezac le puso un nombre como más actual, aunque algunos también actualmente le llaman control cognitivo, por ejemplo, pero lo ubicó en esta área frontal o tercera unidad funcional. Luria ya conocía en su época, ¿cierto? Las áreas de Broadman, por ejemplo, donde había una idea de que todo esto que estamos diciendo que la atención, que la memoria de trabajo, que el control de impulsos, que la personalidad, que la moral, había una idea de que podría estar asociado a esa área. Y también, ¿cierto? Luria conocía los trabajos de Harkley Jackson, donde el desarrollo del sistema nervioso es jerárquico y es caudal, rostral, o sea, lo último en desarrollarse 20, 25 años en la área prefrontal. Por lo tanto, él también tenía ya esa idea de que si lo último en las funciones superiores, la última en desarrollarse son áreas más prefrontales, entonces, toda esta complejidad, ¿cierto? Por ejemplo, la cognición social, que es algo que se está estudiando ahora, teoría de la mente, la empatía, puede que tenga que ver con esa área. Así que, si tú alguna. Ahí, para ponerlo más claro, le hice un poquito más pequeño, programación motora, ¿cierto? Que ahí se aleja un poco de lo que conocemos como una función ejecutiva más abstracta, ¿cierto? Pero la idea, sobre todo una idea evolutiva, es que en algún momento bastaba para nosotros con tener una programación motora básica, lo que se asocia a áreas que aquí aparecen 8, 6 y 4, como que uno tenía una pequeña secuencia de movimiento y luego la ejecutaba y listo. Pero poco a poco, cada vez más compleja, ¿cierto? En las relaciones, en la sociedad, el ser humano, etcétera, como otros primates, poco a poco necesitamos planificar mucho más adelante. Y esa planificación es como cuando nosotros en la mañana nos despertamos y empezamos a través de movimientos, sobre todo a través de movimientos, ¿qué vamos a hacer durante el día? ¿Dónde vamos a caminar? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio? Inhibición motora, la regulación verbal, resolver problemas, el tema de contingencia, incluso la personalidad. Yo aquí no me voy a meter en cada uno de estos conceptos, algunos que pueden ser bien polémicos, como qué es eso que llamamos personalidad, o rasgos, si es diferente al temperamento, etcétera. Pero sí que, como pueden ver, ya pronto, se había una idea de que las funciones ejecutivas tienen que ver con el lóbulo frontal y que al igual que cualquier sistema funcional, son muchas áreas conectadas y además, por eso es complejo, se suma que son muchos procesos, no es uno solo. Por otro lado, Lezac, como le había mencionado, aquí yo puse así en la última edición, ya menos dentro de su primera edición, ya hablaba del tema de funciones ejecutivas y le consideraba un coordinador central. Sigue habiendo esta distinción cognición, afecto y conducta. incluso, bueno, en mi tesis del doctorado, el tema era esto, una de las partes de función ejecutiva, la gran pregunta era así como bien reducida, pero era como ¿qué es primero? Una cosa así, o en la emoción o en la cognición. ¿Acaso el afecto nos empuja y finalmente decidimos por un tema afectivo y luego cognitivo, racional, comilla, o primero en lo racional y podemos controlar nuestro afecto, van de la mano, como que se van coordinando uno con otro, cada uno va por su carril y de repente somos emocionales y de repente somos racionales, etc. Entonces, se supone que la función ejecutiva tiene todos estos componentes, tiene un componente racional, pero también emocional. Damasio decía que uno no puede tomar una decisión completamente emocional, es como anatómicamente imposible poder ser como total, totalmente racional, racional en el sentido de que no involucra ninguna emoción, sentimiento, estado de ánimo. El tema de metas y sobre todo que eso va a interesar quizás mucho más para la próxima semana del seminario, el tema de estandarización, toda prueba tiene su validez e infiabilidad, ¿cierto? Y tiene su capacidad de ser lo más certera posible, algunas son más utilizadas, son como el estándar a las que hay que parecerse, si se crean otras pruebas hay que parecerse a esta, el gol estándar, pero todas sus pruebas tienen sus fallas, ¿cierto? Además, todas estas pruebas técnicas para poder evaluar no les sirven a todas las personas, a veces hay que adaptarlas, a veces directamente hay que buscar otro instrumento, ayer mismo en una clase me hacían esa pregunta como, claro, está una prueba que se creó en otra parte del mundo hace dos décadas, ¿cómo se puede aplicar y ya? En general hay que estandarizarla en el lugar donde se va a aplicar, ¿cierto? hay que buscar el grupo de referencia, etcétera, es un proceso complejo, pero claro, es útil, es útil, pero no es 100% nunca válida ni fiable. Aún así, este esfuerzo que hizo el ESAC, como ahí aparece de pruebas que son algunas conocidas y que algunas veremos en el seminario como el Wisconsin, como está ahí, han resultado, a mí me parece que el esfuerzo y la capacidad de poder en una tarea que es más o menos compleja poder incorporar muchos de los procesos cognitivos, en este caso de función ejecutiva es como muy valorable. Por ejemplo, en el Wisconsin uno pudiera evaluar memoria de trabajo, controinhibitor, inflexibilidad, algunas que parecen, por ejemplo, el Bender, que es la segunda, usted de Bender dice, bueno, pero dibujar ¿qué tiene que ver con función ejecutiva? Claro, es más percepción, visuospacial, etcétera, pero si la persona no planifica bien va a ocurrir algo como aparece ahí, esto está como en un espacio, pone todo, toda la imagen, todo lo que tiene que dibujar y no distribuye bien en el espacio y le queda más de la mitad de la hoja vacía. Ordenar también, por ejemplo, el tema de ordenar lo que es una imagen, cierto, que es primero, que es después, tema de mentalización, pudiera incluso ser un poquito más ecológico, ya que a la persona le pudiéramos preguntar en una entrevista típica, es como, ¿qué hizo en un día, cierto?, ¿cómo se organizó? O si tiene que ir a comprar o en este caso ir a un restaurante, ¿cuáles son los pasos? Dígame cinco pasos que tiene que hacer si quiere ir a comer a alguna parte. O aquí, Hanoi, por ejemplo, ordenar siguiendo una secuencia y al mismo tiempo, como ocurre en la vida, cierto, hay cosas que podemos hacer y otras restricciones que no podemos hacer. etcétera. Entonces, hay este aporte del ESAC de poder de a poco ir estandarizando de cómo podemos evaluar esto que llamamos función ejecutiva ayuda. Entonces, para el tema de dar una definición, claramente es compleja en construcción, quizá yo digo algo y de aquí a un mes salen otras cosas, es así la ciencia, pero algo que sí quiero destacar y que más o menos me acuerdo es que no es lo mismo disfunción ejecutiva o síndrome prefrontal que funciones ejecutivas. No solo en el hecho de que si uno habla como de lo normal, llamemos como normal estadístico y normal de criterio, las funciones ejecutivas, por ejemplo, puede ser todo esto que ven acá. Quizás lo que está ahí en naranjo y digo quizás, sería como lo que conocemos lo clásico de funciones ejecutivas. Sobre todo el tema de inhibir, de actualizar y de cambiar, ya que es como lo típico. Pero también hay otras, algunos le dicen funciones ejecutivas más básicas, otras de otras en superior, pero también la percepción, la memoria y el lenguaje nutren a la función ejecutiva, le dan la información y también se ven afectadas. Algunos le llaman percepción, memoria y lenguaje procesos de canal al llevar información. En cambio, la atención y la función ejecutiva inhibir, actualizar, cambiar de estado. Y también sabemos que hay partes del área frontal, como el área orbitofrontal, que tiene que ver con el tema de las emociones, del control inhibitorio. Algunos la incorporan dentro del sistema límbico extendido, el área orbitofrontal. La moralidad, las reglas, digámoslo así, o los deberías que nosotros nos contamos, uno mismo dice que debería hacer esto, esto, otro, eso debería que tenemos, esa sociedad que vive dentro de nosotros, la personalidad, etcétera. O incluso la cognición social. Esto lo voy a llamar así, juicios previos, para no decirle prejuicios, como la primera impresión. Cierto, como en poquitos segundos podemos extraer una como característica de personalidad, como yo miro a alguien y digo ya, esa persona puede ser inteligente, esa persona puede ser mentirosa, etcétera, a través de puro accesorio, de su vestimenta, de cómo me mira, de cómo camina, etcétera. Todo eso sería funciones ejecutivas, algunas más ligadas a funciones ejecutivas y otras quizás más alejadas, pero todo se ha asociado y se ha estudiado. En cambio, el síndrome prefrontal tiende a ser más exclusivo de las áreas prefrontales y al ser un síndrome y un conjunto de signos y síntomas. Y ahí hay una división que aparece ahí en rojo y en azul donde por un lado está en la función ejecutiva o el síndrome dice ejecutivo más bien emocional, aquí solo lo mencionaré como dentro medial y orbital y las que son más frías que es una área que se llama dorso lateral. O de otra forma lo que ahí aparece en rojito tiene que ver más con áreas 1, 3 y 4 y lo que aparece en azul con área 2. Por eso les decía que las funciones ejecutivas tienen mucho de emocional más que de cognitivo y se requiere mucha evaluación, la evaluación que sea lo más ecológica posible, es decir que ojalá es verdad uno lo hace dentro de un lugar más o menos protegido, en una oficina, etcétera, pero donde realmente se ve en lo cotidiano, donde las personas tienen que trabajar, estudiar, la familia, etcétera. Bueno y aquí esta imagen que ustedes ven es el flujo de información lineal y paralelo de todo esto que está a la izquierda, todos estos procesos, uno lo pudiera ir situando en áreas cerebrales hasta lo más sencillo, como quizá uno puede decir que es sencillo como la percepción, la verdad no lo es, es súper complejo, pero suponiendo que lo reducimos uno pudiera ir como de esta área como aparece ahí primaria, unimodal o secundaria y polimodal terciaria y seguir este recorrido hacia arriba y finalmente llegar al área prefrontal y bajar hacia premotor y finalmente a la ejecución motora. Uno pudiera hacer ese recorrido pero llamémoslo lineal pero también hay una serie de flechas paralelas, entonces claro ¿qué pasaría si yo me salto a la parte prefrontal y me voy directo a la ejecución? Alguien diría es que es impulsivo o ¿qué pasaría si yo me guío solo por mis emociones? etc. Pero lo que intenta representar es que como repito funciones ejecutivas quizás puede ser todo el cerebro toda la corteza también se suman a áreas subcorticales el cambio el cambio al síndrome intenta dejarse solo al área prefrontal por lo mismo aquí aparece algo que uso hace años me gusta este cuadrito porque incluso sale interrogante no estoy muy seguro a muchas áreas áreas 4 que son motora área 6 premotora área 8 ocular frontal que aparece ahí campo ocular frontal una serie de áreas muchos estudios diferentes funciones repito quizás si uno quisiera decir qué función ejecutiva como algún consenso más actual tiene que ver sobre todo no exhaustivo no es definitivo sobre todo lo que aparece aquí en naranjo yo lo veo como naranjo atención inhibir actualizar hacia abajo ahora en esta última parte quisiera mostrar algunos modelos clásicos a propósito dejé porque la idea era mostrar modelos clásicos dejé de lado modelos más nuevos sobre todo como del 2013 en adelante que son más nuevos porque las técnicas también han permitido irse por otras vías me refiero no solo al electroencefalograma sino también a neuroimagen como ver el cerebro en tiempo real no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología a la minoría y aquellos investigadores que tienen acceso han podido gracias a la tecnología tener otra otra panorama otra forma de poder estudiar dentro de estos modelos clásicos y aquí ustedes pueden ver en este diagrama de flujo un sistema de planificación para la acción que sería el de función ejecutiva pero está la idea de que la mente está en módulos y si la mente está en módulos lo mismo que en teorías cognitivas uno puede llamarlo un nodo como un circulito donde hay una función entonces aquí hay un cuadrado pero si quiere un círculo un lugar donde percibimos un lugar donde tenemos las sensaciones corporales un lugar donde tenemos motivaciones el tema de la abolición un lugar de creencia también tenemos un lugar donde planificamos esta idea claramente se ha ido puliendo ha ido progresando pero es una gran idea primero que los módulos son independientes cada uno de ellos hay lugares específicos que tienen su función se comunican entre ellos pero no necesitan del otro para hacer esa función son automáticos también ahí surge esa idea de automático de aquellas tareas que funcionan como que hay un trigger algo dispara que nosotros hacemos cosas automáticas de repente aparece una luz y nos detenemos aparece otra luz y avanzamos etc y por lo tanto en general nos movemos de forma bastante automática en modo no consciente y a la vez como que empezamos a utilizar nuestro modo consciente sobre todo cuando sale algún problema y tenemos que pensar de otras formas para solucionarlo es especializado cada uno tiene una función específica como mencioné percepción creencias motivaciones planificaciones y la ejecución motora por ejemplo y las sensaciones del cuerpo tiene áreas específicas y ha sido moldeado por la evolución bueno ahí claramente uno se puede preguntar si hace una pregunta del por qué normalmente tiene que ir por el lado de evolución no del qué ni el para qué pero si uno dice por qué seguramente por un tema evolutivo por presiones ambientales por supervivencia y reproducción tenemos áreas del cerebro que requieren que nos sirven para eso para poder movernos en el mundo áreas del lenguaje áreas que nos permiten reconocer rostros que nos permiten reconocer letras nos permiten reconocer colores etcétera entonces seguramente por esto se han ido estos módulos creando o por lo menos Fodor especulaba eso no desarrolló mucho el tema evolutivo ahora si uno piensa dónde hay módulos hay en un celular nuestro celular tiene una serie de módulos ciertos son independientes automáticos especializados la verdad mucha de la tecnología redes neuronales mucha de la tecnología intenta imitar el cerebro por ejemplo las carpetas que están en nuestro computador es como una metáfora de las carpetas de nuestra memoria nuestra memoria se puede almacenar en carpetas la ordenamos algunas son tan difíciles seguramente le ha pasado que se pierde algún archivo y uno tiene que buscar ahí dónde está esto y le pone el nombre y le cuesta y le cuesta es como esa memoria que está muy oculta entonces aquí también podemos ver que especializado y bueno no sé si se escucha el video pero la verdad no es el propósito lo que dice sino quería llevarlo a esta parte por ejemplo el tema del rostro siento yo creo que muchos de nosotros utilizamos para vender el celular para temas de banco etcétera del rostro somos usuarios no sabemos muy bien cómo funciona no sé yo no sé cómo funciona claramente el tema tecnológico me gusta pero sigo siendo un usuario pero sí sé que en el cerebro hay parte especializada para reconocer el rostro y esa parte especializada de reconocer el rostro es una gran área una gran área en el que no se descubrió hace tanto si recuerdo bien el giro fusiforme como que se confirmó por por una imagen por ahí por el 2000 y claro tenemos un área para eso solo para los rostros entonces a veces uno no sé si el ha pasado ve una nube y ve un rostro ve dos puntitos y una línea y parece un rostro entonces tenemos un módulo de aquello otro modelo es de la atención para la acción que enfatiza quiero solo destacar algunos también por tiempo un par de ideas enfatiza esta idea de automático y voluntario en general nosotros funcionamos con una red que le llaman como red por defecto que no sería la red de función ejecutiva para ligarlo con lo que estamos hablando sino que una red más bien automático hay un trigger algo que dispara y tenemos una serie de esquemas que también ahí la podemos ver voy a poner esa imagen que quizá más clara entonces de repente claro puede ser un sonido que dispara una serie de esquemas no sé se me ocurre a los niños hay un sonido en el patio y eso hace que uno salga o entra de una sala pueden haber muchos esquemas que tenemos de cómo relacionarnos con la gente cómo trabajar cómo estudiar cómo caminar por la calle cómo tomar locomoción etcétera se activan y esos esquemas que se activan por un trigger se le conoce como bottom up o de abajo hacia arriba que es lo que quizá uno puede aquí abajo ver influencias atención y la motivación hay ciertos estímulos específicos que van a desencadenar ese esquema y esa conducta ahora si hay un conflicto de ahí que la evaluación de la función ejecutiva requiere que sea muy novedosa independiente si uno pueda aprender la técnica instrumento que sí que es muy útil también hay que tener la idea de que la persona tiene que someterse a cierto conflicto salir un poco de sus esquemas para ahí en ese momento dejar salir las funciones ejecutivas y por ejemplo la que yo creo que es más importante algunos dirán que no pero es el cambiar lo que se conoce como el shifting o el switch el cambiar y al poder cambiar cambiar de emoción de pensamiento de acción etc o en unos casos inhibir algo que cuesta mucho como yo sé que tengo razón puedo decir algo pero no lo voy a decir igual por ejemplo inhibir pensamiento inhibir emoción etc cuando se le somete a la persona a algo que no es por este estímulo típico que se cadena esquemas típicos ahí empieza a salir la función ejecutiva que se llama sistema tensional supervisor y ese sistema tensional supervisor ya no es lo que se conoce de bottom up de abajo hacia arriba o del trigger a mi cerebro sino que es desde mi cerebro hacia el ambiente top down entonces yo empiezo a ser consciente del entorno de mi cuerpo de los estímulos y cuesta mucho porque tiene demasiada carga cognitiva no podemos estar todo el día en aquello en general funcionamos como dice aquí diribidor de conflictos yo cuando hacía esto porque siempre me gusta buscar ejemplos etc pensaba en buscaba en que he visto si en la noticia el Tesla no sé si han visto este tema del outer Tesla que funciona como de modo automático yo la verdad nunca he usado uno de estos no sé si hay en Chile la verdad pero igual me daría un poco de susto funcionar en el esquema del Tesla que sería lo primero el que va a poder darse cuenta de toda la infinidad de posibilidades como para poder frenar o no si sale algún tema se le llama competencia algo que quizás está dentro del esquema ya pero se sale un poco por ejemplo y algo que se evalúa en función ejecutiva ya la persona puede sabe cocinar sabe cocinar muy bien una cazuela pero ahora quiero que le cambies una sola cosita a esta cazuela a un ingrediente le quites uno le subes otro ahí ya sale una competencia algo está compitiendo con el esquema típico quizás algunos igual están pensando en Piaget que también se asocia muchos de estos temas se asocian con autores previos y cuando ya imagínense que el Tesla ya no da más o sea va a chocar uno tiene que ahí ser el sistema de atención al supervisor toman el volante a eso me refiero otro modelo que incluso actualmente la memoria de trabajo es parte de las las tres funciones ejecutivas básicas o centrales es este cierto el de memoria de trabajo tiene componentes tiene un ejecutivo central o un bucle fonológico o verbal y una agenda visoespacial incluso bueno la idea de memoria de trabajo vamos a hacer un pequeño ejercicio cerca de las nueve un ejercicio para evaluar memoria de trabajo cortito que se llama enback la idea de memoria de trabajo es el el updating o la actualización es mantener la información para usarla puedo obtener una información actual cierto en el momento y pasar de memoria de corto plazo a trabajo o sensorial corto plazo trabajo y usarla o puedo traerla de mi pasado de la memoria de largo plazo y usarla en algunos casos voy a necesitar usarla porque así piensa el ser humano de manera más verbal y en otros casos de manera más bien visoespacial ya hay una rivalidad con otros procesos cierto la central intenta coordinar que esto sería si la memoria de trabajo sería función ejecutiva básicas o centrales el ejecutivo central sería una función ejecutiva de orden superior algunos le ponen planificación algunos le dicen razonamiento algunos le dicen resolver conflictos tomar decisiones etcétera bueno y todo este modelo surgió también de estudios de adultos y niños sanos y con lesiones bueno aquí destacar que lo que les decía por un lado está el bucle fonológico que curiosamente no sé si curioso o sea claramente el cerebro como les mencioné todos estos procesos cognitivos son parte de lo que llamamos sistemas funcionales por lo tanto están interconectados una misma área puede tener diferente función dependiendo del proceso cognitivo y en este caso este bucle fonológico que en memoria de trabajo también utiliza la área del lenguaje como aparece ahí 45 y 44 y la agenda visoespacial utiliza áreas más ligadas o con un movement ligada al tema perceptivo área 19 el área 40 de integración multimodal o por ejemplo el área número 8 ocular frontal ahora ¿cómo se puede poner a prueba una agenda visoespacial? yo pensando en este tema yo vivo en talca así que busqué un mapa de talca y ahí está claro en planificar nuevamente planificar para poder planificar hacia el futuro por ejemplo igual necesito mantener esta información actualizada memoria de trabajo y supongamos que nos quedamos en este ecotel nunca me he quedado pero ahí está y supongamos que tenemos que hacer estas tres cosas antes de llegar a la estación porque nos vamos para otra ciudad de vacaciones entonces claro uno diría de manera verbal autoverbalización cierto pensando uno mismo cierto uno piensa se habla a sí mismo con el lenguaje y también uno puede pensar en imágenes imagínense que tenemos que ir al café después que se yo a la copé después a la vera hay que buscar algún orden cierto una planificación que lo podemos hacer verbal y visoespacial y ya dentro de los últimos modelos cada uno de estos es bien extenso así que sí me imagino que queda mucho por decir de mi parte por preguntar etc pero son los tres componentes que les mencionaba el shifting o cambiar hay una distinción se los dejo por si lo quieren buscar entre shifting y switching ya entre cambiar entre una tarea y otra y entre cambiar entre tareas y además reglas que lo vuelve más complejo la actualización el updating y la inhibición se considera como función ejecutiva en este estudio de mi yaque con análisis factorial dentro de como los principales y claramente como aparece en las flechitas igual están correlacionadas entre ellas o sea a veces es muy complejo decir que una tarea que pide cambiar pero también de cierta forma va a pedir un poco mantener la información estoy pensando en la clasificación de tarjeta de Wisconsin que tiene una parte de cambiar tiene una parte de mantener actualizada la regla del momento y tiene una parte de inhibir la regla actual perdón la regla pasada entonces como vamos cambiando de reglas en la tarea la persona en algún caso va a tener que responder por color por ejemplo y en otros casos va a tener que responder por número y etc. ahora como aparece ahí ellos igual se dedican ellos y ellas se dedicaron a evaluar concienzudamente cada uno de estos procesos muchos de estos también lo utilizamos en la actualidad y no fueron creados por ellos sino que son como les decía unas tareas típicas por ejemplo en Shifting para que ustedes piensen y sepan como que aparece aquí con el plus minus number letter local global en el cambiar se les pedía sumar tres a números de dos dígitos por ejemplo veintiuno y sumar tres etc. después en otra lista restar tres y después en la tercera lista a veces sumar tres y a veces restar tres de ahí que el Shifting a veces se le llama como intercalar una lista sumaba una segunda lista restaba y la tercera lista a veces sumaba a veces restaba ahora este de acá que lo utilicé en algún experimento alguna vez es el número letra en algunos casos aparece uno a y se le pide a la persona responder si el número es par o impar y si la letra es consonante o vocal y así va cambiando y cambiando esto también se puede programar en un computador o aplicarlo y el tema local global ahí puse una imagen en algunos casos se le pide la globalidad un triángulo y en otros casos particular ya el cuadrado hay muchas combinaciones para cada una de estas pruebas y muchas de estas pruebas a veces incorporan componente afectivo que es muy útil por ejemplo yo pudiera hacer esta forma con rostros con rostros neutros con rostros alegres los rostros tristes y ver si hay algún cambio uno puede pensar la persona se demorará más en responder si este triángulo hecho de cuadrado lo hago un triángulo hecho de rostros tristes uno pudiera pensar aquello pero la idea global independiente de que hay muchas formas es que es esto particular y lo general la actualización también es una lista de palabras donde hay que decir el último animal por ejemplo aquí son tres tipos de tonos supongo que un tono es agudo otro medio y el otro es como más grave y la persona tiene que ir contándolo manteniendo esa información y el cuarto de cada uno de los tres tonos cuando salga el cuarto agudo tengo que hacer algo cuando salga el cuarto grave tengo que hacer algo o también recordar las últimas cuatro letras y la inhibición ya también la inhibición hicieron tres pruebas o test uno de ellos que también lo veremos el strup que es uno de los más conocidos que tiene varias fases a todo esto yo aquí puse la fase 3 4 y 5 del strup donde la palabra está escrita o sea la palabra dice rojo en tinta azul y la persona tiene que decir azul ahora para terminar el tema de lo que les decía de los sistemas funcionales lo que hay que destacar y pensando en esto que les decía que las funciones ejecutivas como en plural no la podemos ubicar solo en el área frontal ya que se nutren de por ejemplo funciones de canal percepción lenguaje memoria áreas subcorticales hay también memoria y afectivo también puede ser áreas más bien automáticas y de las contingencias como los ganglios basales etcétera entonces ahora todo este sistema se le conoce como sistemas funcionales y quizás no sé si es la manera más correcta pero la manera como yo mal entiendo es que una función en este caso la función ejecutiva que es compleja no está ligada a una sola área sino que a muchas áreas comunicándose a veces coordinadas en tiempo ahora también se ha estudiado bastante esa temporalidad por ejemplo con el electroencefalograma y los potenciales evocados los sistemas funcionales como también ocurre con el lenguaje con la memoria tienen agentes neuronas si lo quieren ver así que o compiten o colaboran tienen niveles de organización supongan que algunos son excitatorios otros inhibitorios supongan que los que tienen líneas punteadas son inhibitorios y los que son líneas continuas excitatorias supongan que algunos tienen más peso en los que son 2 y los otros tienen menos peso 1 y supongan que otros como que perdieron la batalla en toda la competencia y se quedaron en blanco también podemos suponer que la capa 1 es más bien perceptiva o de input o de entrada de información y la capa 3 es de salida ya como de output o de respuesta motora y que la capa 2 quizás es más compleja es más de función ejecutiva estos sistemas van cambiando van aprendiendo y el cerebro tiene muchas funciones pero lo que más quiere es predecir una de las cosas que ayuda en muchos aspectos de la vida es poder anticipar ayuda en el trabajo en el estudio en las relaciones interpersonales en el amor etcétera es decir autoorganización y también que de alguna forma que nos queda totalmente clara porque imagínense la función ejecutiva pudiera también ser la conciencia conciencia del tiempo del espacio espiritualidad etcétera del cuerpo y de alguna forma todas estas conexiones de ahí el monismo emergentista si bien es monismo es cerebro pero de estas conexiones surgen o emergen estos procesos complejos como en la función ejecutiva aquí mostré podemos eso rojo ver como sistema de la percepción visual hay percepción auditiva ligada al lenguaje y ahí somatosensorial y luego podemos ir por más sistemas una parte ventral donde está 21 y 20 formas y colores rostros una parte dorsal 5 y 7 movimiento y después se unen todas para poder hacer una imagen una idea coherente de la realidad y enviar esa información a la área 10 prefrontal dorso lateral donde la persona quizás puede planificar algo hacia el futuro y luego llevar esa información a la área 8 6 y 4 donde pudieran hacer una secuencia de movimiento y ejecutarlo y todo eso pudiéramos llamar la función ejecutiva y todo eso involucró percepción lenguaje visoespacial atención etc y aquí lo anoté porque por ejemplo en la terapia no ha habido harto hallazgo psicoterapia de que claro el cerebro cambia luego de un proceso terapéutico aquí no voy a entrar en qué proceso aquí pueden ver ustedes la sigla y harto cognitivo conductual algunos otros tienen que son más conductuales puramente otros son psicoanalíticos etc pero es como si la corteza prefrontal creciera enviara estas redes estas fibras las conexiones hacia parte del sistema límbico del hipocampo como aparece ahí etc y lograra llevar este sistema tensional supervisor este control cognitivo creciera junto con la capacidad de la persona de poder sobrellevar o superar algunos de estos diagnósticos que aquí aparecen entonces para concluir y después hacemos una pequeña actividad de memoria de trabajo ya es algo cortito que lo pueden hacer ustedes en su casa la evaluación y el diagnóstico de los síndromes son cruciales aquí no toqué mucho el tema de síndrome ni ninguna técnica en específica que no era el propósito pero la parte teórica y la parte práctica van de la mano y es esencial para poder evaluar diagnosticar e intervenir la evaluación adecuada permite distinguir más o menos ya no es exacto diferentes síndromes muchas veces las personas tienen más de uno y se requiere como si uno quisiera ser o formar o poder ser parte de neuropsicología o le gusta simplemente o le gustaría estudiar más o trabajar etcétera se requiere la parte neurobiológica la parte cognitiva o la parte de sintomatología y la parte de la intervención que creo que estamos al debe como también ocurre en psicología de que falta falta mucho desarrollo mucho de lo que hacemos a veces no sabemos muy bien porque funciona y de lo que sí funciona no funciona siempre quizá uno de tres casos etcétera o sea queda mucho mucho todavía ahora esta es la tarea la tarea iba a decir esta es la actividad no sé si recuerden que le hablé de mí ya que ahí está y le mostré eso que le mostré el struct pero no le mostré el update el de memoria de trabajo entonces veamos cómo están de memoria de trabajo ustedes ahí lo pueden hacer esto es muy cortito no lo voy a evaluar ni nada solo para que lo hagan en la casa verá una serie de estímulos presentados uno tras de otro los estímulos son A, B o C y tu tarea es comparar el estímulo actual con el visto justo antes es decir va a aparecer uno va a aparecer el segundo y tienes que ver si el segundo es igual al primero si el tercero es igual al segundo y así presta atención a cada estímulo que aparece en la pantalla si el estímulo que ves ahora es el mismo que el de la posición anterior debes presionar la barra espaciadora y si no si el segundo no es el igual al primero o el tercero no es el igual al segundo no presionen nada y aquí los voy a poner se va a demorar un poco así que preparados uno, dos, tres allá va no es el igual no es el igual eso, eso era bueno, para los que lo hicieron la actividad aquí está la solución se repetía el B una vez y aquí abajo se repetía la C esa era la o sea, había que la barra espaciadora presionarla dos veces eso voy a dejar de compartir y quedo atento si tienen alguna pregunta algún comentario si tienen preguntas la pueden hacer por el chat o levantando la mano, por si acaso yo aquí igual estoy viendo el chat, por ejemplo estaba en celular pero toque la pantalla María Galás tiene tu mano levantada te voy a activar el audio hola, ¿se escucha? sí ¿sí se escucha? se escucha, yo la escucho yo le quería preguntar si ese mismo ejercicio serviría para hacerlo con niños por ejemplo en orientación o en algún otro horario que ellos tengan libre sí como ejercicio yo aquí lo hice de manera muy como de ejemplificar no estandarizada y con poquito ensayo ocupe 12 pero por ejemplo el span de dígito que es de memoria de trabajo y otros similares se utilizan incluso estas mismas pruebas más extensas como les digo y estandarizadas y bien controladas pueden servir tanto para evaluar como para estimular a veces el tema de estimulación sigue más complejo hay como resultado mixto como que a veces sirve y a veces no me refiero a que algo pudiera sí ¿hay alguna edad en la que se debe aplicar ese tipo de ejercicio? también la respuesta es en mi caso personalmente yo evalúo función ejecutiva desde los 15 pero se sabe que la función ejecutiva empieza dependiendo de cuál desde temprana edad como uno sabe un niño de 4 años a cierto nivel como un adulto tiene que controlar un poquito alguno impulso por ejemplo el tema del baño comer dormir poquito a poquito y también mantener cierta información como en la memoria de trabajo el updating mantenerlo un momento algunos segundos para usarlo así que adaptándolo el tema de la evaluación a veces es muy artesanal quizás no voy a usar letras pero puede usar algo que a él le guste ya veo gracias de nada aquí veo algunos comentarios claro una de la hipótesis de déficit atencional y aperactividad actual aunque función ejecutiva se está convirtiendo un poco en comodín pero sí tiene que ver con función ejecutiva y ahí por ahí leís qué pasa si yo la presiono más veces no pasa nada era un ejercicio no dice nada yo creo que cometer un error no dice nada puede que alguno haya presionado dijo que era igual y no era igual eso tienen que ser muchas pruebas estandarizadas en un entorno de entrevista de evaluación de conocer diferente entorno de la persona ya no pasa nada si uno se equivoco tengo entendido que sí ahí me ayuda sobre la grabación claro tengo entendido que sí y la grabación se graba se sube a youtube y se la manda después por correo si no me equivoco docente José Luis tiene una pregunta ya a ver si puedo hola hola bueno mi pregunta va más que nada sé que no no era la intención como mostrar tanto sobre déficit o algo por el estilo o síndrome pero a propósito de que estabas hablando sobre las teorías clásicas dentro de las funciones cognitivas se supone que dentro de esto también bueno hay circuitos que van directo o que van conectando esta misma parte del lóbulo frontal junto con los ganglios basales existe evidencia que muestre alguna disfunción ejecutiva ocasionada por algún daño en esas zonas por así decirlo no en el mismo no en la misma corteza prefrontal sino en este circuito con los ganglios sí 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 porque bueno como les decía el el área frontal y prefrontal se nutre de todos los los demás yo un poco me dedico al tema neurodegenerativo igual entonces claro el tema de la demencia también se ha visto a veces a espacias donde no tenía que ver ningún área eran ganglios basales y también he visto temas de planificación por ejemplo algunos más motores como Parkinson y otro de planificación y con daño en ganglios basales y claro ahí cuesta a veces decir ¿y por qué? ¿cómo qué está pasando? seguramente esto que les digo de que la información a veces son síndromes por desconexión o sea una área que debe llevar información hacia el área prefrontal no lleva esa información y por lo tanto como cuando les mencionaba el tema de las contingencias entonces sí ahí yo he visto algún que otro caso y artículos de ese de que habla específico como la borde de los ganglios basales es la función ejecutiva la borde de la amígdala es la función ejecutiva entonces sí como ha sido corto hay hay evidencia de que puede estar de que igual los cerebros tienen sus sus diferencias pero de que está involucrado sí vale muchas gracias Satia docente queda una última pregunta que bueno una última manita ¿sí? ok sí de Nay veo dice Nay Nay te pedí para activar el audio veo la a lo mejor yo igual la escribió dice si hay cambio en la función ejecutiva después de hacer un tratamiento de TCC claro incluso allá ahora sí a la rápida no me acuerdo de un autor como el nombre específico pero sí han salido altos artículos de de cómo por ejemplo en concreto la área que yo recuerdo luego de de una intervención psicoterapéutica prolongada ¿sí? y y de cambio recuerdo área de órbito frontal ligado al control o la gestión algunos llamamos como gestión emocional como que hay mayor conexión hacia sistema límbico como que pareciera que la persona logra acceder más a sus emociones y lograr gestionarlas utilizarlas etc yo les puedo bueno en la diapositiva está ese artículo por ejemplo de neurociencia y psicoterapia que hicieron una revisión narrativa la revisión narrativa lo que hizo fue tomar muchos de otros artículos que encontraron alguna que otra evidencia de estas conexiones que mencioné creo del hipocampo por ejemplo aparecía sistema límbico etc etc no sé si eso creo que eso era lo que preguntaba nadie parece que sí porque está dando las gracias por el chat vale ahí va a quedar en la diapositiva y cualquier cosa igual me pueden escribir y yo le envío bueno docente ya ya llegó al fin de la exposición igual muchas gracias a usted por darnos este seminario y también muchas gracias a las personas que se anotaron para ver el seminario y vinieron entonces muchas gracias docente ¿quiere decir algo? no de mi parte agradecer a ustedes también sus preguntas ojalá siempre digo que esta instancia bueno aparte de aprender es como también conocer a otras personas mantenerse comunicados poder hacer preguntas y eso eso me gusta mucho así que claro mi correo ahí lo igual lo dejo yo creo que por ahí debe estar en redes pero es francisco punto ahumada ahí lo lo dejo ahí dejo uno y puedo dejar el otro eso ya muchas gracias docente ok